en este vídeo te vengo a enseñar cómo puedes ganar dinero real y seguro sin ningún tipo de riesgo desde la comodidad de tu casa sí señoras y señores sin riesgos y seguro con algo que te va a pagar sin ningún tipo de problema con que con un evento que tenemos para ti con el exchange de vitry y con cripto venezuela te vengo a invitar a participar en este edro y en este vídeo tengo enseñar el paso a paso así que vamos allá vamos al grano y acá en pantalla pueden apreciar lo referente al evento que tiene el exchange de vitry con cripto venezuela donde nos dicen que nos van a regalar un total de 5 usb en bonos de trading y un total de 5 dólares en cashback totalmente retirable sin ningún tipo de problema la campaña comenzó o comienza el día 16 de julio que es el día de hoy y finaliza el día 31 de julio y algo muy importante una vez finalizada la campaña siete días posteriores a ustedes le van a dar el cashback que son los 10 dólares totalmente retirables a su billetera algo bastante importante y bastante interesante que este change de vitry sólo nos pide a nosotros verificar el número telefónico y con eso verificaríamos la identidad dentro de la plataforma no necesitamos hacer ningún caíce con la cédula ni nada de eso ok aquí en pantalla también nos hablan un poco sobre los bonos de trading y también nos hablan de el cashback de los 10 dólares totalmente retirable con ustedes alcanzar un volumen de trading de 500 dólares todas aquellas personas que me están visualizando y que quieren ser parte de este evento si usted quiere ganar dinero seguro señoras y señores coméntenme lo en este vídeo saben por qué porque yo quiero hacer la operación del trading totalmente en vivo en mi comunidad de telegram donde ustedes pueden realizar este procedimiento lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener un mínimo de 30 dólares para enviarlos a la plataforma de vitry y posteriormente hacer un trading por un equivalente a 500 dólares en volumen eso lo vamos a hacer nosotros mismos sin ningún tipo de problema de igual manera si usted sabe de trading usted lo puede hacer en futuros por abrir una operación a 15 oa 20 x sin ningún tipo de problema ok importante las condiciones están acá estas son las condiciones del evento y el cual es muy importante tener en cuenta ahora bien cómo se van a crear una cuenta en vitry te lo voy a mostrar acá y cómo la vas a verificar también lo primero que tienes que hacer es darle clic al link que te voy a dejar en este canal de telegram y ese link te va a llevar directamente a una interfaz como esta donde acá en pantalla lo primero que tienes que colocar es la dirección de tu correo electrónico yo acabo de crear un correo electrónico nuevo para mostrarles a todos ustedes el paso a paso voy a copiar acá voy a pegar acá y clic dice próximo acá me va a decir que nos enviaron un código a nuestra de gmail verdad porque también en este mismo vídeo cortito como se lo voy a mostrar le voy a enseñar a todos ustedes como pueden verificar la identidad dentro del dentro el exchange 01 no esto que está acá vamos a copiarlo vamos a pegarlo acá próximo nos dicen que coloquemos una contraseña vamos a colocar una contraseña fácil continuar y listo ya hemos creado nuestra cuenta de vitry verdad en este caso le decir que no y acuérdense que para participar en todos los eventos de virtual y con cripto venezuela hay que hacer un paso cuáles son esos pasos verificar la identidad entonces nosotros vamos a ir directamente acá donde dice cuenta acá en esto que dice cuenta en cuenta nos va a aparecer lo siguiente verificación de identidad verificaciones te hablamos clínica verificar acá dice por favor completa la verificación de identidad a tratar de afino la clínica verificar nivel 1 en el nivel 1 le vas a clic acá vas a colocar tu nombre de pila vamos a suponer que tú te llames anthony o pepito como tú quieras seis has luego de solas colocar próximo a elegir venezuela si estás en venezuela va a colocar tu nombre tu apellido luego la crisis próximo a que en pantalla lo único que vas a colocar es tu número telefónico número telefónico es el siguiente le damos que dice enviar código 7 6 7 5 18 automáticamente como ustedes tengan el código la clínica entregar y ya ustedes se han registrado y verificado si entiendo la plataforma de vitry así es simple así de fácil fue crearnos una cuenta en el exchange de vitry y también verificarla con nuestro número telefónico verdad que sí ahora bien algo muy importante o un factor bastante importante que todas aquellas personas que quieran participar en este evento tienen que enviar un mínimo de 30 dólares a la plataforma y cómo lo van a hacer se va a venir acá al apartado que dice activos aquí la que dice descripción general ok y acá nos va a aparecer los activos en este caso le van a aparecer donde dice depósito ya que en depósito ustedes van a venir acá a la plataforma van a elegir la moneda la cual van a depositar en este caso vamos a suponer que sea vst vst verdad luego de colocar vst van a elegir la regla rs 20 trs 20 matic la que ustedes quieran van a darle clic acá les va a dar la dirección y allí usted tiene que enviar un importe de 30 dólares automáticamente así ustedes están participando por el bono de trading que son cinco dólares que ya se lo han ganado sin ningún tipo de problema ahora viene algo importante tienen que hacer un trading dentro el exchange bien sea en spot o bien sea en futuro en este caso ustedes lo quieren hacer en futuro y quieren hacerlo con mi persona los invito a unirse a nuestro grupo oficial de cripto venezuela de vitrui donde allí estamos pasando toda la información y estamos hablando con todas las personas con cualquier duda que tengan ok eso es algo muy importante porque yo vendría acá fácilmente y le doy clic acá y comienzo a hacer una videollamada con todos ustedes y en vivo y en directo les muestro cómo abrir y cerrar la operación para poder participar y ganarnos los 10 dólares totalmente gratuitos sin ningún tipo de problema ok porque son gratuitos porque prácticamente tú tener tu dinero en otro exchange no te va a generar el dinero que te está generando esta campaña de vitrui por eso es que digo que son gratuitos otra cosa algo que también cuenta si ustedes quieren hacer copy trading ustedes pueden hacer copy trading dentro de la plataforma sin ningún tipo de problemas y también le suman a todos ustedes para así generar el mínimo que son 500 dólares de volumen de trading en este caso vamos a suponer que ustedes tengan los 30 dólares dentro de la plataforma ustedes se vienen acá conmigo vamos a suponer vamos a hacerlo a 20 x 20 x como colocamos la 20 x cruzado o aislado como ustedes deseen en este caso y recomiendo cruzado acá van a elegir el monto si te tienen 30 dólares 30 dólares a 20 x y automáticamente le dan el 100% ustedes abren en largo o venden en corto en la posición que ustedes quieran en este caso para mí más recomendable sería o para ustedes más recomendable sería hacerlo en vivo y en directo conmigo para que así hagan los pasos sin ningún tipo de problema ok esa es la manera de trabajar con este euro de el exchange de vitrui les recomiendo hacerlo participar y sacar la mayor ganancia posible decirle a su mamá a su papá a sus hermanos y aprovechar este cheque está maravillosamente bueno para todos nosotros también importante resaltar que tiene su aplicación y tiene un exchange bastante cómodo de utilizar y que usted si no sabe absolutamente nada de trading escríbame yo lo ayude a hacer copy trading lo ayude usted también hacerlo referente al trading para que se gane los 10 dólares y tener en cuenta que estos 10 dólares no va a tener prácticamente listo o depositado para el día 7 de agosto en su billetera de vitrui si cumple con todos los pasos que le mostré en este vídeo ok te voy a dejar el link de mi grupo oficial de vitrui en la descripción este vídeo y cualquier duda que tenga me puedes escribir también el link para registrarte en vitrui con la campaña también te voy a dejar en la descripción este vídeo para que así vayas adelantando te y haciendo todo lo posible para generar ingresos con esta plataforma sin perder un centavo de tu bolsillo sin riesgo y con una web que te va a pagar de una manera segura y sin ningún tipo de problema no como siempre en un próximo vídeo chao chao